¿Qué pasa, crew, gente buena de YouTube? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra. Bienvenidos a este último vídeo del año de nuestro Señor Jesucristo 2023, un año que yo en mi opinión creo que ha sido un año increíble para el mundo de los videojuegos, ha sido un gran año, hemos tenido muchísimos juegos a los que jugar y en el vídeo de hoy esto es un popurrí de noticias pero bastante especial porque realmente en la actualidad vamos a hablar poco vamos a hacer un poquito pues vamos a recordar un poquito las grandes cosas que han ocurrido en este 2023 vale y también pues voy a aprovechar pues para decir cuáles han sido los mejores juegos para mí y eso y por último hacer una pequeña una pequeña reflexión sobre algo que está ocurriendo ahora sí actualmente con uno de esos videojuegos que yo esperaba muchísimo para este 2023 si nos enfocamos en las noticias bueno ha sido un año donde ha habido noticias de todo tipo han habido muchísimos despidos si si por un lado han habido muchísimos lanzamientos de videojuegos increíbles pues por otro lado ha habido muchísimos despidos en lo que en todas las en todas en todas las empresas de tecnología han habido grandes despidos en todos los estudios de videojuegos han habido bajas vale ha sido un año con mucho humo ha sido un año de grandes decepciones también pero sobre todo eso el tema de los despidos creo que es algo que es increíble y que mi deseo ya lo dije en el anterior vídeo que para el próximo año pues se estabilice un poquito más lo que lo que es la industria del mundo del videojuego sobre todo para esa gente que trabaja en por hacernos felices pero sin duda alguna yo creo que la noticia del año si tenemos que elegir una noticia del año y esto cualquier sector del videojuego me lo va a corroborar ha sido la adquisición de activision blizzard king por parte de microsoft en lo que es la operación más grande en esta industria por casi 70 mil millones de putos dólares que es una pasada vale que es una auténtica burrada y eso quien lo consiguió pues lo consiguió microsoft como a golpe de talonario porque microsoft hay que recordarlo es la tercera a veces la segunda depende del día que lo mire empresa del mundo vale de la tecnología del mundo de todo es es una pasada bueno si ha sido la noticia del año una no yo creo que esto es lo que más ha trascendido en todas las páginas de videojuegos en todos los canales de videojuegos sea cual sea su orientación sexual no su orientación hacia playstation o xbox o nintendo bueno bueno playstation es por un lado y xbox y nintendo parece que los canales de youtube van todos de la mano la verdad que sí que ha sido la noticia del año ha habido de todo sabe o sea ha habido un una tensión continua de que si la ftc bloquea que si no bloquea que si la cma bloquea no bloquea recuerdo cuando la cma bloqueó que hice ese meme que célebre que ya quedará para la historia y que al mismo día que hice el meme recuerdo que entre los colegas de la crew lo hablábamos no decíamos no esto se va a dar en vengadores cuñado esto se va a hacer esto es temporal al final microsoft va a encontrar el resquicio va a pagar dinero va a hacer lo que sea para tener es porque el dinero todo lo compra una cosa que siempre de una frase mía que me acuerdo yo que con olvidado tuvimos ahí nuestros 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 menos discutiendo como siempre de buen rollo yo decía que el dinero todo lo compro pues bueno al final el dinero todo lo compró activision blizzard king muchísima gente en mi canal diciéndome que esto me dolió muchísimo no sé que yo di una opinión vale y la voy a repetir un poquito ahora mi opinión sobre esta compra pues siempre yo creo que esta compra se hace con la clara intención de romper el mercado de la industria de romper la industria básicamente o sea coger una porción de pastel muy grande para intentar no competir sino sacar a la competencia directa que es playstation veamos si lo pueden conseguir o no porque al final se aceptó pero con muchísimas condiciones sabemos que los próximos 10 años pues el call of duty va a seguir saliendo en playstation pero no sólo de call of duty vive activision blizzard king son muchas las ip es que ha comprado microsoft ojalá ya que se ha hecho pues que sea para bien es algo que siempre yo que esto sea para mejorar porque por el momento y es algo que ustedes me podéis esto es una opinión personal se puede debatir tranquilamente para mí no he visto todavía no conozco ningún estudio que haya comprado microsoft que haya mejorado vale alguno me dirá no rares y o steve un juego súper exitoso sí pero si o steve y ya sabes si o steve y ya no hay más nada no veo no veo no veo no veo chicha por ningún lado bueno esto en cuanto a las noticias la noticia del año sin ninguna duda yo creo que se lleva la palma ahora vamos a hablar de videojuegos para vamos a hablar de videojuegos para mí ha sido un año increíble para mí el juego del año quien me conoce que sigue mi canal ya sabe cuál es baldur gay 3 un montón de horas es un montón de horas cada partida nueva es distinta es una pasada incluso a los que no sois muy fan del género yo recomiendo que deis un tiento que al principio a lo mejor se os hace muy denso pero en cuanto os metáis en el mundo vais a flipar vale está muy guapo baldur gay 3 sin duda alguna ese ha sido el juego del año para mí no hay discusión ninguna luego en cuanto a juegos deportivos que es uno de para mí es muy importante juegos deportivos de conducción que suelen meterlo ahí para mí juegos deportivos yo quiero destacar y fútbol 2024 el pez vale porque porque lo quiero destacar porque todos los últimos años yo fui mi crítico con pez con con y fútbol es muy crítico pero creo que en este año 2024 han dado esa pequeña vueltita de tuerca para de tuerca para engancharme y ahora han arreglado el matchmaking y ahora es mucho más justo ahora es es pura competición yo lo que siento cuando un partido de fútbol no lo siento jugando al fifa ni en ultimate team ni ninguno de sus modos vale o sea bueno fifa el p el fc 24 vale entonces quiero hacer una mención especial al y fútbol creo que además estoy jugando muchísimo es que no no paro saben y pierdo y me cabreo porque es muy difícil cuando llegas a segunda división como estoy yo a primera división ahora con el nuevo matchmaking es que se hace complicado porque todo el mundo tiene equipazos de jugadores de cien 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 ciento y pico ciento y pico que es una brutalidad pero sin gastar un duro se puede hacer un gran equipo y se puede jugar se puede competir y es eso es competición vale me ha gustado muchísimo así que baldur gay juego del año sin duda alguna juego deportivo mención especial a este este fútbol 2024 me gustó mucho también celda tears of the kingdom me gustó mucho pero no me terminó de sorprender creo que también ha sido el año de los remakes y no no me refiero a los de las sofás ni nada no no ha sido el año de los remakes porque hemos tenido dos remakes de muy buena calidad por un lado nominado a gotti y todo el mundo la del resident evil 4 remake yo con resident evil 4 tengo desde siempre sensaciones encontradas yo sé que para hay una generación que es el mejor juego de la de la vida para mí yo soy de una generación no sé lo de mi generación muchos coinciden conmigo que con resident evil 4 empezó el declive de resident evil ese enfoque a la acción pero sin embargo el remake está muy bien es un grandísimo videojuego me gustó muchísimo redescubrir esa españa dibujada por capcom donde esa españa súper rural donde la gente camina conoce si te dicen detrás de ti imbécil pero ahora con acento castellano detrás de ti imbécil imbécil ahora con acento más castellanizado no pero sí la verdad que fue un placer me gustó bastante pero sin duda alguna para mí el remake más chulo el que más me gustó fue el de the space el de the space me ha gustado muchísimo además varía mucho lo que es la experiencia la primera con lo que fue la experiencia original con este tiene bastantes cambios y asusta bastante y está muy bien logrado es gráficamente es una brutalidad vale y eso son pues el remake para mí del año sí sí me voy a los a plataformas a juego de plataformas pues miras super mario wonder además podríamos decir qué que lo tiene fácil no además tuvo dominado el got y demás vale pero bueno ha habido más rime el el metroid prime remastered otro otro que está ahí que ahora lo vamos a nombrar porque está entre los mejores juegos del año para metacritic que es lo siguiente lo que vamos a ir pero bueno sin duda alguna para mí el juego del año baldur gay 3 y fútbol juego deportivo y bueno y luego el año de los remakes luego la gran estafa del año sin duda alguna ha sido the day before además es bastante reciente mucha gente compró el juego mucha gente sin solución pasó de ser lo más esperado en steam a cerrar los servidores ya en enero creo que rango en febrero lo que sí increíble se marcaron un auténtico abandones ha habido por supuesto y lo hemos dado aquí en las noticias otros abandones han habido por ejemplo ese modo de juego de the last of us el modo de juego online que se fue flu flu se fue voló ya no va a estar de momento no sé si algún día lo reflotarán pero sin duda alguna yo creo que si tenemos que hablar de una cancelación de un juego que decepcionó muchísimo fue ese vale luego mención especial un juego que ha sido muy olvidado en todos los premios o sea no sé y sin embargo ha sido el juego más vendido del año que es el hogar legacy que si no es perfecto que sí que la historia es un poco no es un best seller la historia que te cuenta hogar legacy pero considero que es un juego que está muy bien hecho pasear por 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 hogar es una pasada y yo creo que el mundo abierto que construyeron está bastante bien así que es verdad que quizá un poquito pues oportunidad perdida también quiero hacer otra mención a street fighter 6 por supuesto street fighter 6 juego de lucha para mí del año y eso que estuvo ahí rivalizando con mortal kombat 1 que también no lo ha jugado pero también tengo muy buen feedback de este de este mortal kombat 1 yo normalmente los mortal kombat lo suelo pillar al segundo año que suelen bajar muchísimo de precios o cuando saquen una versión con todo el contenido porque a mí me suele pagar contenido hacia parte lo que hicieron en halloween tío de venderte un fatality a mí no me gustan esas mierdas así que warner bros te lo puedes meter por el hojaldre vale esto es así si tengo que hablar de dlc de expansiones por supuesto phantom liberty de cyberpunk 2077 creo que ganó el goti al mejor juego perpetuo no me acuerdo el premio este que es la persistencia del juego y tal en mantener a los jugadores yo creo que lo ha hecho muy bien el cyberpunk ahora mismo me empezó como cyberback y ahora mismo es saber la hostia porque está muy guapo es un puto juegazo y además se mueve como los ángeles vale juegazo gordo phantom liberty y yo creo que no se me queda nada más alan wake 2 está muy bien spider-man 2 está muy bien hay muchísimos grandes videojuegos seguramente pues para ustedes la caja de comentarios quiero que me digáis cuál es el videojuego que a ustedes más os ha gustado estoy encantado de leerles estoy por supuesto encantado de leerles y ya para terminar un poco con lo que han sido pues los videojuegos del año pues quiero hablar de un juego que yo lo esperaba muchísimo 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 y que como lo esperaba tanto y esperaba tanto de él para mí es la gran decepción de este 2023 y mucha gente me dice este duele el starfield pues sí tengo que reconocerlo me duele bastante el starfield pero algunos piensan que me duele el starfield porque no salió en playstation 5 lo cual es una soberana gilipollas porque todo que me es el que me conoce sabe que yo donde más juegos en pc y que y que bueno de hecho el starfield me lo termine me lo termine relativamente rápido pero si bien con los juegos de betesda normalmente me queda ese gusanillo de querer seguir explorando y hacer muchas secundarias y de estar deseando que salga contenido post lanzamiento en el caso de starfield fue pasármelo tío y decir si hice un juego bastante creo que jugó unas 90 horas más o menos o algo así creo que suficiente me decepcionó bastante me decepcionó bastante no estoy diciendo con esto señoras y señores y quiero que lo tengan claro que sea un mal videojuego a mí todos esos que dicen starfield no no soy ese vale yo para mí es un juego que me gustó me gustó la premisa me gustó mucho la premisa pero no sé la historia me pareció bastante ramplona sobre todo en el inicio no no sé hola te regalo mi nave sabe coge mi nave sin pegar tal o sea tiene un par de cosas incoherentes por otra parte no sé no no me terminó de enganchar lo que es lo que es la historia o sea luego a medida que va pasando y te vas dando cuenta de lo que te va contando no me hace ningún tipo de spoiler pues dice oye cada vez me gusta más pero al principio las primeras 34 horas no tenía puto sentido luego al final le pillas el truco y al final te termina gustando y tienes un buen videojuego tienes un buen videojuego con su componente espacial y tal pero que ese componente espacial es lo que yo creo que no supieron no supieron leer bien no no supieron venderte bien el juego o igual te lo supieron vender muy bien porque en steam actualmente y estoy aquí lo tengo puesto actualmente en steam es está entre lo más vendido del año o sea está entre lo más vendido del año pero y aquí donde quiero ir yo con ustedes está ahora mismo en variadas vale están las reseñas generales están variados esto para que no conozcan muy bien cómo funciona steam quiere decir que hay mucha gente que no está contenta con el videojuego vale mucha gente y en las reseñas recientes que son las últimas 77 mil 400 reseñas más o menos están mayormente negativos o sea ha habido una última oleada de gente votándolo en negativo hay quien dice por ahí hay quien dice por ahí que son falsos jugadores que han comprado el juego y lo han devuelto esto puede pasar esto puede que hayan de hecho yo localizado a cuatro de las reseñas que pone 0,6 horas jugadas o dos horas jugadas esto quiere decir que no o dos horas y pico jugadas eso quiere decir que no han pasado el tiempo que creo que son tres horas en el que tú puedes hacer la devolución con steam puedes comprar el juego y luego devolverlo y si lo tienes comprado puedes evaluar el videojuego pero steam no engaña steam no engaña y esto es una cosa que yo quiero dejar muy clara porque he visto a youtube vemos del mármol vale un poco qué cosa que me extraña mucho de él que yo creo que es un tío serio y lo he visto y por lo que me ha llegado no ha visto el vídeo por lo previsto intentando decir que esto es una oleada para difamar a un juego que está muy bien y demás bueno vemos lo sabe porque juega en pc yo lo sé porque juega en pc y todos los que usen steam lo saben si tú te vas a las reseñas en las reseñas negativas te sale el tiempo que ha jugado tú puedes descartar las reseñas negativas que tienen dos horas jugadas pero la mayoría de las reseñas negativas que hay vale que son las que tienen el juego en variadas tienen 30 horas 15 horas 30 tienen 60 horas tienen 90 horas tienen 100 horas hay una reseña negativa con 700 y pico horas que yo no sé cómo lo habrá hecho yo creo que eso ahí tiene truco porque 700 horas el starfield hay que echarle huevos para jugar 700 horas a eso porque yo creo que con yo jugué unas 90 y con las 90 que tengo yo creo que que vamos sobrado pero es lo que quiero decir o sea hay muchos 21 horas 21 horas hay algunos por supuesto hay algunos por supuesto que hay algunos que han hecho esta tontería son una minoría y yo creo que tratar de quitarle veracidad a steam para mí es cometer un grave error porque es cometer un grave error porque steam a día de hoy señoras y señores es lo más fiable que hay en cuanto a puntuación de videojuegos más fiable que nada más fiable porque que la propia meta crítica porque meta crítica cualquiera entra y hace una reseña negativa de hecho tenemos lo de los ceros la típica bobería de los ceros metacritic y los de la prensa que ahora vamos a ver los juegos mejores juegos según metacritic de la prensa está metacritic de la prensa y tal pero no sé entonces y esto lo más actual que traigo en el día de hoy en lo de lo de lo de starfield starfield es un juego que a mí me gustó pero que para mí yo tenía de verdad la ilusión de que fuera el juego del año y muchos me dirán que despierta crece de verdad deja el sonajero a un lado estoy hablando de estoy hablando en serio o sea yo deseaba mucho el estar fila y están todos los podcasts anteriores donde les decía confío en estar film va a estar muy bien y el juego estuvo bien pero ya está estuvo bien puedo de 6 7 8 si me flipo vale no hay más bueno y para terminar pues quiero traer la lista de los videojuegos de los 10 mejores videojuegos según metacritic vale vamos de 10 al último del 10 al 1 tenemos turbo overkill con un 91 en la décima posición a gains de storm en con 92 también en la novena posición son dos juegos que no he jugado street fighter 6 en la octava posición con un 92 92 también tiene xenobrace chronicle 3 joder en la expansión vale expansión wave for future red mid no ha jugado tampoco super mario bros wonder está en la sexta posición con 92 93 resident evil 4 en la quinta posición en la cuarta posición asgard war 2 93 en la tercera posición metroid prime remastered con 94 the legend of zelda tears of the kingdom en segunda posición con 96 los mismos puntos que tiene también baldur gates 3 hombre a mí ver a ya metroid prime remastered me choca un poco porque es eso es un remastered vale es un remastered pero sin duda alguna el gran detalle es que no hay ningún exclusivo de xbox o playstation vale así que este año en la guerra de consolas en metacritic pues no se ha notado en los medios de comunicación pues no se ha notado en lo que a nota se refiere no hemos visto ahí esa gran lucha no y bueno ya hemos llegado a los 20 minutos de vídeo que es lo que suelen durar los popurris de noticias yo creo que no me he dejado nada en el tintero y un pequeño resumen de todo lo que ha sido el año espero que os haya parecido interesante el vídeo muchísimas gracias a los que seguís esta sección la sección de las noticias porque porque creo que con esta sección fue con la que yo abrí el canal noticias semanales de videojuegos y esta sección es la que yo no quiero que nunca muera y esta sección es la que me gustaría que que fuera la más vista sinceramente yo no sé por qué se me apaga la pantalla sabe pero es la sección que me gustaría que nunca muriera y que mucha gente la viera porque creo que es la sección que con más cariño que más cariño que más que más con con más cariño grabo sinceramente vale buscar noticias enterarme de todo y transmitirlo pues para comentarlo con todos ustedes en la caja de comentarios muchas gracias señoras y señores si no si no volvemos a grabar nada yo espero hacer un pequeño un pequeño podcast de vengadores mañana pero corto vale versión corta para despedir el año y si no nos vemos ya más pues feliz año nuevo a todos gracias por seguir el popurrí de la noticia y el año que viene volvemos con mucho más de acuerdo así que nada se os quiere guapos adiós